Juega con Miquel y los números Juguemos Hola, soy Blaze Estas ruedas están listas para correr Tengo tracción Ayúdame a ir a toda mecha Contemos los saltos Que van a dar Blaze y Zerg ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Desaponto! ¡Alla vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ah, 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 ah. ¡Seg me está aquí! Y ahora vamos a contar los números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!